Por todo lo acontecido en estos días, se inferiría que los sectores se están viniendo abajo por falta de mantenimiento. Un alto horno número 2, deteriorado. Y un alto horno número 1, parado. ¿Qué pasa con los controles y los gremios? nos preguntan. Lo cierto es que se están tapando todos los accidentes frecuentes, tratándolos como meros incidentes. Estimado público de Terratos News, esto que acaban de escuchar, son frases extraídas de una nota del diario La Verdad, del año 2018. Menciona el deterioro del alto horno número 2, de la planta general sabio de la empresa Ternium. En la descripción de este video, el público encontrará el enlace a esa nota del diario La Verdad. Ahora, en la actualidad, los problemas no cesan en la planta general sabio. Aquí, en Terratox News, a continuación analizaremos lo que comunicó la multinacional Ternium Argentina Sociedad Anónima en el mapa de alertas, el día de hoy, viernes 13 del mes 9 de 2024. Nuevo evento no programado en Ternium Argentina Sociedad Anónima. Planta, General Sabio. Ubicada en Avenida Industria Nacional, Parque Industrial Comirsa, sin número. Partido y localidad de Ramallo. Según Ternium Argentina Sociedad Anónima, el evento ocurrió el día 13 del mes 9 de 2024. Se inició a la hora 7 y 36. Finalizó a la hora 7 y 37. La identificación del evento por parte de Ternium Argentina Sociedad Anónima es incompleta. Ubicó al incidente en categoría, otro. Sin embargo, no dio precisiones, dejando incompleto el casillero cual. Ternium Argentina Sociedad Anónima realizó una identificación de impactos ambientales generados. La empresa indica que generó ruidos, humos, emisiones de gases. La afectación de recursos, según afirma Ternium Argentina Sociedad Anónima, se limitó exclusivamente al recurso aire. Ahora, prestemos atención a Ternium Argentina Sociedad Anónima en la descripción del evento. Dice lo siguiente. Apertura de válvulas de alivio de presión, debido a canalización repentina de gases de alto horno número 2. En su descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto, Ternium Argentina Sociedad Anónima, dice lo siguiente. Se toman acciones en el proceso para estabilizar operativamente el horno. Esto fue lo que Ternium Argentina Sociedad Anónima comunicó hoy en el mapa de alertas. No faltará quien aplauda a Ternium Argentina Sociedad Anónima por haber resuelto el evento en apenas 60 segundos. Lo cual puede dar la idea de una empresa que tiene el control sobre todo lo que pueda ocurrir en su planta general sabio. Sin embargo, hay que tener enfoques más realistas. Lo que en realidad sucede en planta general sabio queda expuesto al repasar la serie de incidentes de Ternium Argentina Sociedad Anónima en lo que va del año 2024. Este canal Terratox News viene publicando sistemáticamente sobre incidentes declarados en el mapa de alertas por Ternium Argentina Sociedad Anónima. No debemos olvidar lo que pasó el jueves 23 de mayo de 2024. Paralizaron la planta por la muerte de un operario. Veamos cuáles fueron las causas de la tragedia en planta general sabio, según informa el diario La Voz de Ramallo. Una causa, ausencia de mantenimiento. La otra causa, ausencia de seguridad. Transcribimos a continuación un párrafo en la nota de La Voz de Ramallo. De acuerdo con el peritaje realizado por equipo técnico de la Unión Obrera Metalúrgica, el accidente se produjo por falta de mantenimiento adecuado en un sector de riesgo alto. De ahí que el gremio responsabiliza a Ternium del incidente. El informe sostiene que el episodio fue ocasionado por la rotura de un caño de gas que presentaba un desgaste externo muy importante, provocado por las altas temperaturas ambiente y la corrosión. Al romperse el caño, se produjo la salida de gas que al contacto con oxígeno generó una explosión. Fin de la transcripción de la nota. En la descripción de este video, el público encontrará el enlace a la publicación del diario La Voz de Ramallo. Si usted valora la información que le brinda TerraTox News, por favor, comparta este video. No olvide darle pulgar arriba. Eso posibilitará que se conozcan aquellos problemas ambientales y sanitarios que los grandes medios ocultan. Esto fue TerraTox News, noticias de desamparo ambiental.